Esa mujer que comprendió Que tanto necesité, cuando solo me sentí Esa mujer, eres tú, eres tú, eres tú Esa mujer que sin saber Si la quería, si mis besos eran sueños O fantasía, me dio la vida y el amor Cada vez que me veía, esa mujer Eres tú, eres tú, eres tú Tiene esa mujer tu nombre y tu cara Tan solo la mujer que tendió los capricos de mi vivir Esa mujer, esa mujer No puede ser otra que tú me amó Esa mujer que sin saber Si la quería, si mis besos eran sueños O fantasía, me dio la vida Y si el amor, cada vez que me veía Esa mujer, esa mujer, eres tú, eres tú Tiene esa mujer tu nombre y tu cara Tan solo la mujer que entendió los capricos de mi vivir Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer, no puede ser otra Que tú, mi amor Yo sé que esta noche A la cita, si tienes un nuevo amor De mi cariño, de mi cariño, te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a las ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres O perderás O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño Un sueño Un sueño Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día En que te miré Me enamoré Mi cariño Mi cariño Y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Cuanto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Deja Deja ya Deja ya De creer Las cosas Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Encerrán, encerrán, encerrán. En el cariño que perdí, nunca más regresa ahora. Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de vida. Cuando yo la vi partir, no la supe detener. Y hoy me apena es que sufrí, y ya no podré vivir, si es que ya no vuelvo a verla. ¿Cuántas veces una lágrima le vi, rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó, no cruerde mis enocos? En el cariño que perdí, nunca más regresa ahora. Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de vida. ¿Cuántas veces una lágrima le vi, rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó, no cruerde mis enocos? En el cariño que perdí, nunca más regresa ahora. Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de vida. Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de vida. Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de vida. Con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de ser, 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 teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Impocresía. Es mi sonrisa. Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de ser, yo me estoy muriendo. Y que de ser, yo me estoy muriendo. Comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado del día vives tan contenta, no hago mal jamás, luchar para qué. Te amo más que a mi vida. Hipocresía. Morir de ser, teniendo tanta agua. Morir de ser, teniendo tanta agua. Morir de ser, teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Mi infocresía. Impocresía. Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de senos yo me estoy muriendo Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperando Por culpa de tu amor van a un fragando El pobre corazón que te di tanto Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor vivo apurando En este viaje triste se va mi vida Y sigo un equipaje de rotas, alegría Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor vivo apurando En este viaje triste se va mi vida Y si en un equipaje derrotas alegría Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides